El daño cerebral El daño cerebral irrumpe en la vida de las personas de forma inesperada y afecta a la persona que lo sufre y a toda su familia. Por eso, la intervención incluye al afectado y a su familia, valorando sus necesidades, favoreciendo su participación en el proceso rehabilitador y facilitándole los recursos necesarios para alcanzar el objetivo último, la máxima recuperación de la persona con daño cerebral. Los profesionales del Instituto de Neurorehabilitación Quirón Salud de Pontevedra trabajamos con el objetivo de ofrecer un tratamiento integral, intensivo y multidisciplinar en el que las familias asumen una participación activa. La acogida, seguimiento y apoyo terapéutico garantizan una mejor adaptación a la nueva situación que les ha tocado vivir. Llaman del colegio que estaba tirada en el patio del colegio, que estaba devolviendo y que se encontraba muy mal. Nos dicen después de una resonancia que tienen un ictus o un infarto cerebral. Y bueno, pues te lo puedes imaginar. María llegó muy mal, llegó paraplájica. Entonces cuando consiguen que en cama que se levante y que se ponga de pie, que se aguante unos segundos de pie en el suelo, dijeron y pelearon porque la niña pudiera venir para un centro y nos lo explicaron todo de una manera que decían, hay que pelear por esta niña. Estos son altibajos, pero está aquí. Y anda, y corre, y habla. Y ella no hablaba, estaba en coma, estaba paraplájica. Y eso lo consiguieron aquí. Los objetivos que se trabajaron con María, el principal fue la devlución, porque ella cuando ingresó a nuestro centro traía una sonda nasogástrica, porque tenía dificultades para tragar. Se tragaba con el líquido, por ejemplo, y no estaba preparada todavía para los alimentos sólidos. Entonces lo que se trabajó fue adecuando la musculatura, fortaleciendo el reflejo de glutorio y que ella pudiese tener un mejor manejo de la comida dentro de la boca. María es una paciente de 18 años que sufrió un ictus isquémico y acude a la unidad a hacer tratamiento multidisciplinar. Nos hemos centrado en su reconocimiento de emociones y en la expresión de las mismas, en el reconocimiento de las emociones de los demás también, en la empatía y en todo lo que conlleva la interacción social. Ella estaba terminando segundo de bachillerato, con unas expectativas de estudio, quería hacer educación infantil, y de repente todo se vino abajo. Entonces nos centramos en un razonamiento más elaborado, un razonamiento no tan concreto, un razonamiento más abstracto, y poder conseguir una vía de salida de cara a su futuro. A mi marido le dio un síncope en un viaje corto que regresaba en tren, y al bajar, eso es lo que nos han dicho, porque iba él solo, le dio un síncope y el golpe fue todo en la cabeza. Un traumatismo cráneocefálico, en aquel momento lo consideraban grave. Cuando ingresó aquí no podía levantarse, estaba encamado, y continuaba negando que necesitase estar hospitalizado, que por qué lo habíamos ingresado. Él disfrutó siempre trabajando. Se jubiló con 70 años, 43 años de trabajo, y claro, muchas de esas actividades intelectuales que realizaba antes no las puede hacer ahora. El objetivo mío es que tenga una relación social, poder hablar. Fue un trabajo médico del centro complicado, para nosotros, para la familia también. No pensé que en este momento estuviera con el dominio motriz que tiene, y que estuviese tan bien como está. Domingo sufre un síncope y como consecuencia de ese síncope presenta un traumatismo cráneocefálico. Tras unas primeras semanas donde el paciente apenas colaboraba y era muy difícil intentar cualquier tipo de rehabilitación con él, después empezó a colaborar y empezó una progresión ascendente hasta el momento de hoy donde está con un nivel funcional muchísimo mejor y ahora mismo está muy cerca ya del alta. Pues ahora hay un accidente de tráfico, muy grave, ingresó con nadie cerebral y su único objetivo era irse a casa. No quería estar aquí, no quería recibir ayuda, ni terapias, ni nada. Al principio ha puesto, porque cuando lo tienes que apuntar, siempre para todo y te ves que eres tú la que lo tienes que apuntar, y te ves. Pero bueno, hacemos lo que podemos, por él y por nosotros. Fuimos muy, porque tampoco me lo ha gustado. Hasta la planta de abajo, e incluso en la planta de arriba, en la salita, luego en la puerta, la cera, le daban mucho miedo los coches, sobre todo cuando venían de frente. Y ahora, pues bueno, seguimos adaptándonos. Ya es mucho más de la verdad, ya él también se centra mucho más. La ayuda fue muy buena, la evolución es muy buena, porque también él pone su parte, pero, pero un día. Carlos es un chico de 29 años, que tuvo un asciente de coche, él iba de copiloto, y tuvo un traumatismo cráneo encefálico severo. Mientras hablaba con él, ya me di cuenta que estaba muy desorientado, no sabía ni qué día estaba, ni quién era él, ni cuántos años tenía, y había perdido las habilidades sociales. A la hora de relacionarse con los demás, de pedir algo, de expresar una necesidad, lo hacía de manera muy imperativa. A día de hoy, está totalmente orientado, sabe quién es, sabe el día que es, por qué está aquí, por qué se va a su casa y por qué tiene que volver. Puede salir a caminar y puede hacer un montón de cosas fuera, que antes realmente le daba muchísimo miedo. Entre terapeutas, colaboración familiar, que es muy importante, y que el paciente, si quiera, sea, sea, o por lo menos a ver. La ayuda en el centro fue fundamental. La terapia que llevaron a cabo, conjunta y en equipo en el centro, es el resultado de lo que tenemos ahora, y el resultado es extraordinario. Es muy difícil, pero respirar hondo y contar siempre con la ayuda de los profesionales, de gente, de los profesionales, de la sanidad, siempre.